Juventud en la familia, la verdad es que para nosotros, para UNICEF es un honor poder estar aquí contribuyendo a un diálogo que necesariamente tiene que ir más allá de un solo sector, de un solo ministerio, de una sola incluso bancada política, sino el tema de infancia y juventud es un consenso y debe ser un consenso a nivel nacional, los intereses de la inversión en el futuro a través de la educación, a través de la salud, a través de la protección social, de la protección contra la violencia y los abusos y de la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia, es un tema central para el desarrollo del país y la verdad felicitar a todos los actores políticos y de los distintos departamentos de gobierno que han estado aquí presentes hoy, como educación, como salud, como la SEFIN, sociedad civil, para seguir avanzando en un programa que necesariamente de nuevo tiene que estar articulado por todos los actores con funciones clave en el tema de infancia. Hoy se ha hablado mucho de que hay un foco en el tema de infancia, es una prioridad actualmente, para el país y hay maneras de tratar de eficientar el presupuesto que ya se está invirtiendo para infancia y juventud y ese es un trabajo que apela también al Consejo Nacional de Garantías de Derechos de la Infancia que recientemente la Presidenta también convocó con su liderazgo, conviniendo a todos los ministros que tienen algo que decir en el tema de infancia. Entonces, esa articulación es fundamental, el compromiso está ahí y ahora es una labor de trabajar juntos y aquí los cooperantes pues estamos completamente a la orden como UNICEF para poder seguir aportando nuestro granito de arena en ese diálogo y en esa cooperación. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, en nombre de la red COIPRODEN y sus 28 organizaciones civiles nacionales e internacionales queremos valorar la gestión de este nuevo Congreso Nacional y la decisión que se toma para la socialización del Presupuesto General de la República 2024 y sobre todo abrir un espacio de participación, de consulta, de consensos y de construcción de lo que será el nuevo presupuesto 2024 con un enfoque basado en derechos humanos. Para nosotros es importante resaltar los principales temas que aquejan de manera directa a la niñez, adolescencia y juventud hondureña y sobre todo cómo logramos visibilizarlos en la construcción de un nuevo presupuesto general de la República. De todas y todos es sabido que las políticas públicas, las reformas a leyes, la armonización con los estándares internacionales, los planes, proyectos, el plan bicentenario de gobierno, este tiene vida cuando se logra focalizar una verdadera inversión del presupuesto general para que esto no solamente se quede en documentos muy bien elaborados, sino que se pueda traducir a través de oportunidades, de servicios y de protección integral para los grupos colocados históricamente en una posición de mayor vulnerabilidad. Para nosotros es importante el haber colocado los temas prioritarios que sean analizados por la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional y posteriormente estos puedan ser alineados con las diferentes políticas públicas y también con el actual contexto que tiene el país y sobre todo que está afectando de manera directa a la niñez y la adolescencia. Valoramos el que se considere el tema de presupuesto público, valoramos las estrategias que se están impulsando en este momento y esperamos en el tiempo que las mismas puedan ser una realidad. Bien, estamos hablando... Es la socialización del presupuesto general para ingresos y egresos del Estado del año 2024 que está siendo socializada en el Congreso Nacional por la Comisión de Presupuestos. ¡Gracias!